¿Qué me importa? Si me quiero, ¿qué me importa? Mis hijos de historia se acabaron, me he sentido con mis hijos, me he sido enamorado De tus queridos, una luz, un rullo y el vacío, de tu infierno, de tu camino Y si queremos una farsa, que es mentira, que es mentira Dile que el amor, un amor, un amor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor, un sentimiento Es tu etapa de pasión, te lo dices Dile que el amor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor Dile que el amor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor, un rencor Y si queremos una farsa, que es mentira, que es mentira Dile que nuestro amor es grande como un universo Que desde el corazón es todos los sentimientos Es una cara de evasión Es un índice Dile que vive y muere por amarte más La luz La luz La luz Viva el aire Viva el aire Viva el aire Viva el aire de tu sonrisa Llévame, llévame, despedida Donde los sueños de sus pies Reternos Donde el deseo quema fuego De nuestros cuerpos Diré que el tramo, la temor y el sol En este corazón me sobreviviendo A entregar mi pasión Diré que el fuego es una espalda y más La luz Diré Sigue la música en vivo Arriba, 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 arriba